bienvenidos a sbc games estamos haciendo un pro líder nuevo en el tour 2023 vamos a poner dificultad leyenda como siempre base 1 con caídas retiradas preparación activado incidencias carreras frecuentes con caídas con retiradas en frenadas con retiradas presupuesto ajustado gregarios en gregario lo ponemos al máximo de dificultad y jóvenes no porque tenemos a nuestro corredor sbcito colombiano vamos a poner el nombre del equipo como siempre y ahora vamos a poner el nombre de nuestro corredor sbcito mi nombre grande sbcito nacionalidad colombiana ahí está color de piel más o menos esta 18 años unos 75 72 montañero 63,8 de media que debemos de ir subiendo vale tenemos que tenemos por aquí vale el supe vamos a dejarlo aquí jacob aquí bonnet montaña montaña tampoco es que se arrancó tenemos corredores muy malos vale vale quien va mejor de montaña tiene pinta que sea este el van este de alta tiene 72 de colina 70 de montaña 70 de montaña 22 anitos pues va a ser nuestro mejor corredor vale pues está así bien porque son cuatro por cada competición en forma está equilibrado el equipo para adelante las tres jornadas de la provenza Brexit Cup y Open Tour que es lo que jugaremos esta primera temporada y a ver cómo lo hacemos porque no va a ser fácil vale pues pa'lante va a estar complicado va a estar complicado hacer puntos con este equipo porque son bastante malos con lo cual esta primera temporada nos centraremos mucho más en en nuestro corredor para ir mejorándolo que hacer puntos para clasificación general por equipos porque macho que nivel a ver quién aceleración Hansen podría si más o menos es igual que nuestro sprinter madre mía nuestro sprinter es como como este así es que le vamos a dar esto para que juega por los puntos de mayor verde aunque no lo va a conseguir con lo cual vamos aquí con el colombiano nuestra primera carrera de la temporada con un equipo flojo con un presupuesto bastante bajo vamos a ver como salimos de aquí pues no nos han dejado aquí vale a ver si podemos abrir por aquí espacio vale a ver hola déjame salir vale gracias pues nada pues habrá que ir escapándose con el colombiano ese besito para ir consiguiendo cosas vale de momento vale vamos a beber porque el bride el bride tiene pinta de que va a conectar con nosotros y va a pelearnos los puertos de cuarta que hay aquí no quiero que me muestres más esto vale no tenemos más posibilidades de ver el rojo así es que tenemos a braet ahí a falta de un kilómetro 700 pues vamos a ver si recuperamos un poquito sí 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 te voy a dar los relevos por supuesto por supuesto braet pues va a ser complicado ganarle a este men va a ser complicado pasar por encima de él no pues le vamos a ganar sí le ganamos vale pues nada ya llevamos un minuto 45 vamos a avanzar esto hemos ganado nuestro primer puerto de cuarta ahora conseguimos atacar los 10 kilómetros con lo cual iremos subiendo a nuestro corredor héroe colombiano vale ya estamos ahí ya estamos ahí vamos a ver si le volvemos a ganar a este albraet vale vamos ahí son 500 metros 500 metros dale 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 ese besito dale ese besito ay no gana no gana por potencia no gana por potencia sí no es gana por potencia pues empate empate a 1 para ver quién se llama el mayor de la montaña en esta primera etapa vale vale ya estamos aquí otra vez tercer puerto el primero lo hemos ganado el segundo lo hemos perdido y vamos a ver si le da al colombiano porque mucha fuerza de sprint no tiene vale pues le volvemos a sorprender albraet y conseguimos nuestro segundo puerto vamos 2 a 1 me gustaría llevar no llevarme por lo menos el mayor de la montaña en esta primera etapa uy va si me va casi me paso el casi me paso el puerto uy si lo hemos dejado bueno si lo hemos dejado ahí atrás pues porque se ha quedado pues estamos aquí ahora en solitario manteniendo el manteniendo el ritmo bueno bueno pues estamos manteniendo ahí a 28 segundos pues vamos a ver vale ha vuelto a conectar hacerlo esto en solitario como que no bueno por lo menos hemos cogido unos cuantos kilómetros en solitario también que para combatividad tampoco va tampoco va mal pues el sprint intermedio no sé si se le vamos a poder ganar ahí va si ya estamos aquí que no me he dado cuenta que no me he dado cuenta vale pero esta curva nos favorece y ya le sacamos 4 segundos con lo cual ya ganamos nuestro primer sprint intermedio ya me he equivocado para poner el control este que antes era con el gatillo y ahora es dándole un toque al cuadrado a ver estamos subiendo ¿no? me interesa que no me pille me interesa que no me pille aunque nos va a pillar nos va a pillar vale tres kilómetros tres kilómetros y pico supongo que iremos recuperando el sprint vale tampoco hemos recuperado del todo pero vamos a ir ya 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 si no nos va a ganar tiene pinta tiene pinta tiene pinta que este puerto se impone vale vale pues nada en tres a dos de momento y aunque dan dos puertos más ahí al final que no sé si llegaremos supongo que sí por lo menos al penúltimo vale estamos ahí mi kilómetro vale vamos allá segundo sprint este tío no sprinta de momento el braet este ay 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 que nos pilla por velocidad ay que nos pilla por velocidad y nos gana el sprint intermedio pues nada un sprint para cada uno y vamos a ver si llegamos a esos puertos vale vale lo que no me da cuenta es si Hansen se ha metido ahí en los sprints intermedios bueno tampoco va a ser gran diferencia porque Hansen no creo que se meta en el top 10 en el sprint final vamos ni de coña a ver a ver a ver por donde me sales que te gano de un punto solo y como me ganes este puerto empatamos y yo no quiero que me empates yo no quiero que me empates me va a empatar me va a empatar pues nada empate ah no se me va ah no que no he vivido me cago me cago hostia y tampoco tenemos fuerzas pues entonces va bien va a quitar el maíz de la montaña que fuerte porque va a llegar el bright llega nosotros no porque ya el colombiano ha dicho que hasta aquí hemos llegado pues nada colombiano ya ha hecho lo que tenía que hacer más o menos va a ver ahora tres puertos y una sprint intermedia con lo cual eso es positivo bueno a ver cómo se comporta este Hansen ahí está Bonet de nuestro equipo y Sub que también está por ahí y a ver Hansen a ver Hansen vale hemos cogido en la curva estamos bien colocados Bonet haciendo el trabajo para Hansen y Sub también que aquí viene de baja forma Sub y vamos a darle a Man encerrado ahí me han encerrado me han encerrado Ackerman se va Ackerman Ackerman va a ganar Ackerman va a ganar y nosotros y nosotros no sé si nos hemos metido en el top 10 va a estar colombiano llegando casi de los últimos aunque el último es Fetter y no se yo eh no se yo porque ahí me parece que top 10 va a ser que no 1 2 3 4 5 6 7 8 hay demasiados hay demasiados por la parte izquierda pues ahí pues ahí está el ganador de la etapa Ackerman líder Ackerman maldito puntos Ackerman Bright el escalador clasificación clasificación de los jóvenes Bright y décimo segundo Hansen pues nada primera etapa Hansen ahí décimo segundo el colombiano el colombiano a un punto de Bright una lástima el colombiano sexto en Mayotte verde gracias a los sprints intermedios jóvenes está ahí van el pibonet junto con el colombiano a mucho clasificación por equipos novenos al mismo tiempo y por lo menos el colombiano combatividad gana empatados a kilómetros pero le ponen primero con lo cual colombiano consigue los dos primeros puntos del equipo pocos puntos pero es lo que hay octavos de momento en este inicio de temporada en el en el Tour 2023 espero que os haya gustado si es así darle a like y suscribiros chao chao